Nos encontramos haciendo un control a la tenencia de fauna silvestre dentro del área metropolitana, sector de Bucaramanga, barrio Colorado, en donde gracias a las denuncias ciudadanas se llega al lugar y se logra la incautación de un mono araña. Que es una especie en estado crítico, una cotorra carisucia, un perico verde y un perico de anteojos. Y una mirla en calidad de mascotas. Extendemos la invitación hacia toda la comunidad para que estos animales no sean extraídos de su hábitat, ya que pierden la posibilidad de reproducirse y cumplir sus demás funciones ecológicas. Recordar que dentro del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Ley 1801, Artículo 101, Número 10, prohíbe la tenencia de fauna silvestre en calidad de mascotas. Todo es que esto también conlleva a un delito penal dentro de la Ley 906.